¿Cómo se está trabajando en problemas que hacen a la cooperación internacional? A la sanidad de los productos en Argentina, pero particularmente en Salta y particularmente con los pequeños productores. ¿Por qué los pequeños productores? Porque no es mi expertise, no es cierto el tema de pequeños productores, pero son los que mayor volumen de alimentos producen a nivel mundial. Entonces, estos pequeños productores requieren de tecnificación, requieren de agregar valor a sus producciones, requieren de capacitaciones. Y en ese aspecto es muy importante poder comparar, compartir problemas y aprender y también enseñar, por qué no, cuáles son nuestras metodologías para agregar valor, para acompañar y compartir esto con colegas de Paraguay, con colegas de Uruguay y por supuesto con colegas de Italia de distintas formaciones. Es importantísimo porque de hecho hay colegas de Argentina, no solo de INTA, sino también de SENASA, y estuvieron también en contacto con gente del INAL. Entonces, todo esto es un acompañamiento desde todos los puntos de vista, desde lo que es investigación, desde lo que es regulación y desde lo que es el control sanitario de los productos. Entonces, Bromatología también estuvo presente en el taller. Entonces, todo esto, todo este paquete, digamos, que puede acompañar a agregar valor a los productos de Argentina y exportarse esta especie de paquete a los países vecinos también, enseñando y aprendiendo de ellos, haciendo una co-construcción de conocimiento conjunto, es fundamental. No podemos no trabajar en redes, INTA acompaña estos procesos pero no los controla, INTA no es un organismo de acreditación, entonces nosotros aprendemos de ellos cómo tenemos que acompañar en investigación, en extensión, para poder lograr productos de alta calidad y valor agregado. Mi opinión es que sí, es que es un pilar fundamental del país, el INTA, para esta tarea, porque conocemos la cadena desde la producción, desde el campo hasta la mesa. Y como seguimos toda esa cadena y tenemos la posibilidad de trabajarlo a lo largo de todo el país, el INTA es una herramienta fundamental para el agregado de valor de todas las cadenas productivas. Y también en distintas, acompañando distintos tipos de productores, chicos, medianos, grandes, con empresas grandes también tenemos desarrollo, entonces estamos trabajando en todos los ámbitos. Y eso es muy importante para nosotros, aprendemos como investigadores y como gente de INTA de nuestros socios y actores y ellos de nosotros aprenden también las tecnologías que investigamos en los laboratorios, en las unidades experimentales para poder aplicarlos y agregar valor.